Acabamos de salir de la ducha Tuve una magnífica idea Que probablemente termine cagándola Pero Bueno, fue una magnífica idea igual Nunca Me llamó la atención hacer vlogs Vlog, o como se diga Pero esta vez sí, porque hoy día me levanté Y yo soy el tipo de persona que cuando dice Quiero hacer esto, lo hago, ¿me entiendes? No importa el resultado, pero yo digo, lo quiero hacer Entonces lo voy a hacer Primero me voy a cambiar porque es un poquito raro Hablar calata, ¿no? Entonces como que me cambio Y regreso Bueno, acá ustedes pueden apreciar como los perros de mi madre Mordieron mi chancla, y acá la realidad de una influencer ¿Es cierto? Acá no hay cosas de marca Acá no son huevas, a mí me rotas Porque la verdad, yo soy, ando a comer la media con hueco ¿Es cierto? Es la que hay Y yo no lo voy a negar, porque te voy a decir que no, si sí Es lo que es, y acá ustedes me pueden ver comer A mí me encanta comer mucho Es más, me puedo comer a todos ustedes juntos, y sobre todo Con cuchara para que entre más, tú sabes cómo es Bueno, aquí casual poniéndome pues Desodorante Ustedes saben que yo no suelo hacer este tipo de videos Así como que vlogs, estas ahogadas Porque no me siento, no sé, es raro Y aparte que me da vergüenza Ni cagando a alguien va a hacer un vlog dentro de su casa, ¿me entiendes? Pero luego me puse a pensar y dije ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque siempre tiene que ser vlogs en la calle ¿Por qué no dentro de tu casa? Tuve esta magnífica idea de hacer un vlog Pero no necesariamente un vlog No tanto como que un vlog Sino que no solamente fue que quería hacer un vlog Lo que pasa es que hoy yo me levanté Así como que un poco rara Y este... Y dije, oye, quiero hablar con alguien Pero, ah, me acordé que estoy sola ¿No? Y dije, ok ¿Qué te parece si es un vlog así como que hablando? Obviamente, en ese entonces no pensé Que lo iba a subir Pero ahora dije, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a subir? ¿Pero qué fue lo que me llevó a hacer esto? ¿Me entiendes? Porque cuando yo me levanté Me topé, oh, me topé con la Willow Tú no vas a saber quién es la Willow Si tú no sabes quién es la Willow Te hacen nada La Willow es la hija de Will Smith Entonces, ¿qué pasa? Que yo me topé con un post de la Gigi De la Gigi Hyatt Hyatt Bueno, no importa La Gigi es hermana de la... No, la Gigi no ¿Cómo se llama la hermana? Ah, Bella Me topé con un post de la Bella Hyatt Y si tú no sabes quién es la Bella Hyatt La Bella Hyatt es la hermana de la Gigi Hyatt Si tú no sabes quién es la Bella Hyatt Y la Gigi Hyatt Es la esposa de Lois Si tú no sabes quién es Lois Es Lois de One Direction Si tú no sabes eso Por favor Estás en nada Bueno, la cosa es que yo me topé con un post Y que curiosamente yo lo leí Y pues me descubrí Y me di cuenta de que yo Habían días en los que me iba sintiendo así Mira, probablemente este sea como que De repente un video un poco más serio Porque claramente yo sé que ustedes vi mis videos para reírse Obvio Pero, este... A lo que me voy es que yo vi un post de esta chica Que hablaba creo de la ansiedad O de la depresión No sé, la verdad que... O sea, vi una parte que me prestó atención Pero ya me olvidé Porque yo se me olvide de las cosas Y ahí hablamos hoynos en cómo se sentía Y en realidad es cierto O sea, yo me pongo... Hoy fue uno de esos días En los que no necesariamente Tienes que sentir triste o solo O lo que sea que fuera O sea, mejor dicho ¿Cómo hablo esto? Ya No necesariamente tienen que pasar cosas tristes en la vida Para que tú estés triste ¿Me entiendes? Es como que puedes tener absolutamente todo Pero de la nada ¡Bum! Te sientes con un bajón ¿Me entiendes? Entonces yo ya vengo sintiendo eso Mucho tiempo Entonces A veces cuando yo no subo historias Porque no videos Porque los videos ya los tengo grabados Es cuando yo no subo historias Es porque netamente me da ese bajón ¿Me entiendes? Que no me siento al 100 Y ya creo que vengo bastantes meses así O sea, no tengo motivos para estar así Todo está ok Pero me siento así Y... Hablar de eso a veces es un poquito complicado En realidad es complicado hablar de esto Y... Mejor en algún otro momento me animaré a hablarles de eso Así que... Cambiamos de tema ¿Alguna vez ustedes han hecho la caca? O sea, obviamente todos hacen caca Me refiero a que... Por ejemplo, yo cuando hago caca Hago la caca Pero... Me puse a pensar Hay personas que hacen caca Y terminan y se paran Y hay personas que hacen caca Y... No se paran hasta que sus piernas están adormecidas Ya, yo soy... Ya, yo soy de ese team Yo soy de ese team de que no se para Hasta que las piernas las tienen adormecidas ¿Me entiendes? Y es raro, ¿sabes por qué? Porque cuando tú te paras No te puedes mover Y es como que te quedas con la caca ahí Bueno, no, no A ver Bueno, yo me limpio sentada Ni siquiera... No les digo que no sigo para esta mierda Bueno, ya Igual voy a hacer de que esto valga la pena Se me ocurrió acordarme el pelo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú me vas a decir? Ay, eso no, pero ¿por qué te vas a acordar el pelo? No es que me voy a cortar el largo Sino que... Lo que pasa es que Yo me veo en mis videos Y veo a Carlos Vilches O sea, veo a Carlos Vilches Yo no veo a Roxana Entonces, a mí al momento de que me cortaron el cabello Me cortaron el cabello Pero sin forma, ¿me entiendes? Y no O sea, Carlos Vilches, tío Tú eres papi chulo, ¿ya? Pero... Pero no, no es ¿Me entiendes? Entonces yo dije Oye, me quiero cortar el pelo Y yo vi el corte de la Jana Montana Porque ayer me puse hasta aquí Era la Jana Montana Y ya Y le escribí, pues Se podría decir Era la única amiga que tengo Y... Le dije ¿Tú te acuerdas el pelo? ¿Dónde? Y dije Yo quiero cortar mi pelo de esta manera Y me dijo Tú no puedes cortar el pelo así Porque tu pelo es ondulado Y se te va a ver así Despeinado Eso es lo que yo quiero Le dije Yo quiero un pelo loco Así, a los loquis Quiero... Yo no quiero un corte recto Porque... No, es en serio Yo me veo al espejo Y veo a Carlos Vilches Entonces yo quiero formar Yo creo que esté parado por aquí Así Si tú sabes O sea, si no sé De qué corte te hablo Fíjate Entra al Instagram De la Miley Cyrus Jana Montana Su cortecito loco Entonces Yo me voy a hacer eso Entonces yo son las... Eh... Son las cinco y media Casi Y... Me respondió Mamiya ¿No? Porque ella trabaja Claramente, ¿no? Ella trabaja Y este... Y me dijo Que si está la señora Que corta pelo Entonces le dije Ok, vamos Y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no grabo Cuando me corto el pelo? Y ver cómo me queda Así que no me lo he secado Para que vean que este es el antes Y ya van a ver Cómo quedó después Arreglándome un poquito Porque tú sabes Que tampoco no puedo Ver tan impresentable, ¿no? Y aquí estoy Mira Les voy a mostrar Eh... Esta es mi cómoda Que está un poquito Desordenada Me comenta Si es que en algún momento Van a querer un... No, no es papel sucio Ay, no es de verdad Esto sí creo que lo voy a cortar Está un poquito impresentable, ¿no? Pero... Pero yo lo ordeno, ¿ok? Yo lo ordeno Pero se desordena Yo ordeno la cómoda Pero se desordena Sí, acá creo que están penando Pero hablando de penar Miren Saluden por favor a mi papá Ahí está A veces cuando yo me maquillo Este... Converso con él Converso mucho con él Le hablo de cosas Y... ¿Cómo qué? Por ejemplo Que me lleve al pincho maquillarme Él sabe que a mí me lleve al... No, uno no tiene que hablar malas palabras Exacto Uno no tiene que hablar malas palabras De las criaturas Qué horrible ejemplo No, no, no vamos No vamos Así que ya Así estamos Estamos alistándonos Porque... Ya estamos A su tan guapo A su canal Dislike No les recomiendo ver su canal Su canal es re malo Ey, Roxana Dislike Hola chicos Aprovechando que mi voz se fue Oh, casi yo no lo voy a dejar hablar Si quiere seguidores que se los gane Como tiene que ser, sí o no Y acá yo demostrándoles Que la firme Me ponga mi media con hueco ¿Qué? ¿Usted me va a decir que me puso la media por video? No va Oh, en la firme Estoy diciendo Yo no me saco la zapatilla No voy a esos juegos inflables Porque palta Me olvido que tengo una media con hueco Y después que veo mis callos Que palta Acá está echándome mi talgueto Tú sabes Para la pezuña Como tiene que ser Obviamente mi mamá me quiere botar Esas zapatillas Porque ya están viejas Pero tú sabes que Oye ¿Dónde está viejo? Yo lo veo nuevecito Yo soy reciclable Mano Reciclable Eso, miren, miren Cuántos huecos Como cinco huecos Que vergüenza Que van a decir las marcas Por eso Por eso no tengo publicidad Por eso Porque soy de cono Porque tengo mi media con hueco Porque tengo pezuña Así es Así la gente Conozcan Yo no soy influencer Por eso les digo Acá Como yo había pensado Que me iba a pintar el pelo Estaba viendo mi cabello Ese es mi color natural Pe gente Ese es mi color natural Y acá ¿Se acuerdan que una vez Yo les hice un video Donde una vez Le robaron a mi ex Y chapó al choro Y le pegó Ya, pe, aquí era En esta zona Pe ya Tú sabes, pe, por un frágil No manda por ahí Pe, como tiene que ser Mamá Estoy grabando Y acá Bueno, conocí a un pobre hombre Que le rompí el corazón Y acá, bueno Otra vez las zapatillas Que mi mamá quiere botar Este Y Mi mamá sigue parada En el frente de mí Y acá estoy viendo mi cara Antes de Cortarme el pelo Y pintármelo ¿Qué cosa quieres, mamá? ¿Por qué chicha me llama? No te llamó Y acá estoy Viendo los carros Y ahora estoy alucinando Jugando al Al Mario Kart Mamá, no Estoy que grabo Yo nunca te he llamado De verdad ¿En qué momento? Ay, yo vine rápido Está bien Está loca Qué figurete Y acá Gente había grabado El Sunset El Sunset Para ver El solcito Ahí te saca tu reales fotos Para que mi hija me abullera Y este Ella ahí pelateando Acá Yo modelaba antes por acá Pero ahí no Al frente Ahí Ahí tampoco Si no, ahí no Si no, ahí por ahí Más atrás Pero algún día Les voy a contar eso también Yo modelaba Pero modelo Y acá Fachada Porque cuando la gente Diga O caiga Diga Oye Acá vive La Rosanda La Foraja Pela La Araca Oye Hasta que yo me he enamorado Esa fachada Esa es mi causa Peseo no Eso malaba No tenía ni un sol Por eso no le di Y ahí Mi casa Mi futura casa Con esa fachada Como tiene que ser Aquí Otra vez Estoy loca No me importa Cuánto pague de luz Yo voy a tener esa fachada ¿Me entendiste? Porque así va a ser Por ahí conocí un telo también Oye Acá estaba Mi taxi Me cobró 22 soles Desde los olivos Hasta Magdalena Acá mi cabello Antes de todo lo sucedido No entiendo por qué Mi amiga no me dijo Estúpida No te cortes No entiendo por qué No lo hizo Acá estamos viendo Lo que mi tía Me está cortando Pero la verdad Que sí tenía buena mano A mí me ha gustado La verdad A mí me ha gustado Pero mira Tremendo un mechón Que me jala Ahí ya me habían cortado Todo mano Ya no había marcha atrás Ahí tenía que irme Con todo Y si mío al éxito Ya Ahí mi caso Me seguía cortando Acá Pero en mi caso Está que me grababa Cómo iba quedando La verdad Que yo no lo estaba viendo mal Ahí Porque estaba mojado Claramente Porque todo mojado Se ve bien Pero cuando está seco Es otra cosa Porque las cosas secas Se achican Tú sabes hermana Acá No sé qué estaba hablando De verdad Siempre lo hablé Estupideces y media Acá estaba presentando Pues a la forajida De mi amiga Y tal No está soltera Es mentira Más bien va a estar soltera Por lo que acabo de decir Acá bueno Porque no me bastó Con cortarme pelo Quise pintarme Así que fuimos a este lugar A buscar muchas cosas De tintes Que yo no tenía Ni la más mínima idea Pero ahí Mi amiga era la experta Y yo le dije ¿Sabes qué es lo que tú quieras? Tú yo me encomiendo a ti Maná Y aún más bien Ojalá que me den canje Y ahí mi amiga Se estaba pidiendo Su futifarra Y su café Mamá Pinky Y acá ya estábamos Haciendo pela mezcla Con cepillo Oye ¿Tú qué vas a saber? Si tú no te pido Tu pelo con cepillo De dientes Hoy Falla en el audio Y aquí seguimos Haciendo la mezcla Tú sacas No me acuerdo Qué cosa estaba diciendo Pero acá No sé qué estaba diciendo Tú sabes que yo Lo huevazo Así que no sé Qué estaba diciendo Pero lo saqué Porque creo que Estábamos quemando gente No mentira No mentira Porque yo jamás Rajo de la gente Yo lo que le digo Le digo en su cara pelada Porque así soy yo Y si me mecho Me mecho Y le reviento el tabique Pero ya Estamos ahí hablando Estupideces y media De que Furufara Era antes de la desgracia Te lo juro que Aunque ese movimiento Lo cortó Pero no No me bastó Y me lo quise pintar De negro Como mi poto Y después Y acá estaba grabando Igual Estaba mirándome ¿Para qué? Acá mi amiga Hizo unas pizzas Caseras Que estaba buenazo Que me dio diarrea No ya Así en serio Tengo que decir De verdad que Esa pizza de mi amiga Me dio diarrea Por dos días seguidos ¿Ok? Pero bueno No importa A continuación Van a escuchar La reacción de mi madre Al ver mi nuevo look Tengo que mostrarle A mi mamá Mi corte Mamá ¿Qué tal mi corte? ¿Cuál? Te has hecho Mierda Joder ¿Qué te has hecho Enferma de mierda? Te corto mi pelo Es un look No eres normal Y aquí No está parado Pero es así Es de la onda ¿No ves? ¡Po, po! Es de la onda así Enferma de mierda Te está cagando el cerebro Pero tú ya estás quemada Mierda No, yo estoy grafilado ¿De grafilado así parado? Mira Mira ¿Qué te has hecho? Mierda Como te digo yo Este enferma Está esta mierda Pero está bien ¿O no? ¿Qué? Me lo he cortado Como la Hanna Montana ¿Hanna Montana? Sí Esa es la tienda ¿Qué te has hecho La Hanna Montana? ¿Cuál? Obviamente Está parado Porque me lo he amarrado Pero Hanna Montana Se te veo largo Bien bonito No, ya se lo ha cortado Diga La hija no deseada ¿No? Porque ha sido un error En la vida de mi madre Pero no importa Mira, soy una loquiz Soy la mejor loquiz De la vida Ya Ya no entiendo Por qué tienes Un esto en mierda Ok Ya, antes de mostrarle Cómo se me ve O sea Te voy a mostrar primero Un clipcito chiquitito Cuando no tenía pestañas O sea Cuando no tenía pestañas Parecía un chivolo Ahora que tengo pestañas Se me ve un cabro Y respetando a los cabros Porque son bien guapos Gente Nomás voy a decirle Que con este corte Soy igualita Mi vieja Así que su ganado No me vaya a confundir Por favor Por favor Bueno amigos Nomás les voy diciendo Que tengan a la mano su huevo Porque asustados van a terminar Asustados están Van a estar Así que Advertidos están A la 1 A la 2 A la 1, 2, 3 No amigo No, tranquilo No es papá chacalón No es Pepe el popular Rocky No, no es cachay Porque es algo loco ¿Me entiendes? Yo me fui a cortar el pelo Yo me quise parecer a la Miley Cyrus Y terminé pareciéndome a cachay O sea Carlos Vilches A cachay O sea No sé qué es peor Pero Después de unos días Así como que viéndome al espejo Y qué sé yo Me gusta Siento que me gusta Siento que me gusta Es un cambio radical En mi vida que me he hecho Me encanta La verdad me gusta Y quien diga lo contrario Pues se puede meter Tu comentario por el culo Bueno amigos ¿Qué más le puedo decir? Ve, ¿no? No me bastó con cortarme Si no también me lo quise pintar De negro Y porque yo soy así Porque cuando yo la acabo hasta acá Las tengo que cagar hasta acá Porque así soy yo Porque yo soy el claro ejemplo De lo que tú no tienes que ser Así que No sé Dejame en los comentarios A qué me parezco Igual claramente me va a llegar al pincho Si es que antes Yo rompía corazones Ahora voy a romper huevos Oye Estaba editando mi video Y ¿sabes qué? Yo dije Que no le hagas huevas No ¿Sabes qué? Cabe todo Hazte lo que quieras Haz lo que te dé la gana Y que no te importe Lo que dé el mundo Y claramente Yo me he hecho esto Porque no es porque A mí me decían Que me parecía A la cala 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 Al calo vilches Claramente no Porque yo sé que yo me parezco ¿A quién? A la Jennifer López O sea Espérate Eso es tan estúpida Tampoco estoy parecida A la Jennifer López Hay que ser un poquito más realista ¿A qué me parezco? Ya me parezco a la Juliana A la Juliana En la película peruana Ya ok Yo me parezco a la Juliana Pero esta vez Con este corte A mí me encanta Y probablemente me digan Que me parezco a Cachay Que Cachay es guapo Con cinco chelas encima Lo ves guapo Así que Es lo que te dé la gana Y que te llegue al pincho Lo que diga el mundo A veces me olvido que Manejo Que quiera o no quiera Soy Influyente No, no, no soy influyente Soy influencer A veces me olvido de eso Y me olvido de la gente Que me sigue Porque a mí me siguen chicas Entre 18 a 25 años La mayoría Entonces no puedo decir Tampoco de ganas Lo que les dé la gana Porque claramente Pues mañana más tarde Hacen algo Y Cuando me refiero A que tú hagas Lo que te dé la gana No me refiero A que hagas Lo que te dé la gana Sino que simplemente Tú quieres hacer algo Hazlo Y no te importa Lo que diga el resto Pero con eso No quiero decir Que tú vayas a No sé A hacer cosas ¿Me entiendes? O sea A ver Que difícil es esta mierda Haz lo que O sea Que no te importe Lo que diga el resto Que no te importe Si tú ¿Dónde mierda está la cámara? Acá está la cámara Ok Haz lo que tú quieras Pero que no Te Eh Ay Ni para dar consejos Si vos Ya Lo que quiero decir Es Cuando te digo Que hagas lo que te dé la gana Es que tú hagas lo que te dé la gana Si es que te importe Si es que a la gente Le gusta o no Ahí está Haz lo que te dé la gana Sin buscar ni esperar La aprobación del resto Pero eso obviamente No quiere decir Que tú vas a ir Pues si te vas a ir A cortar el brazo Aunque claramente Nadie va a querer ir A cortarse el brazo No seas estúpida O sea Ya Otro ejemplo Bueno no te voy a poner ejemplos Mira tú Tú sabes la diferencia Entre Hacer lo que te dé la gana Y hacer Cosas para la aprobación Del resto ¿Me entiendes? Por favor Dígame que me entiendes Porque yo de verdad No puedo No puedo O sea Al fin y acabo O sea Haz lo que te dé la gana Y a la par Tampoco hagas lo que te dé la gana Porque Sabes que es lo que me requiera Ya no me jodas